¡Hola, hola! Dibuja Flounder de La Sirenita, la película animada. ¡Comencemos! Inicia haciendo un gran arco para su frente. Y otro para su mejilla. Ahora, su nariz. Y junto a ella, los ojos. Ya sabes cómo hacerlo. La zona exterior es blanca, intermedia es la de color y el centro negro. Continuamos con la gran sonrisa abierta. Ahora, las aletas. Primero, la que es como una manita. Y después, la que está sobre su cabeza. Haz algunas manchas en su cuerpo. Y por último, su cola. No olvides detallarlo. Para que resalte más nuestro dibujo, toma un marcador negro y repasa todo el contorno. Iniciamos a colorear el rostro. Azul celeste para los ojos. Y un rosado para la lengua y la boca. Usa amarillo para pintarlo. Yo estoy iniciando por el centro de su rostro. La naricita. Alrededor de los ojos y el resto del cuerpo. Te recuerdo pinchar el botón de suscribir para que no te pierdas ningún video. Azul para las aletas. Primero, usa azul celeste. Y en el Después, intercáralo con un azul más intenso. No olvides las manchas. Terminamos. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo dibujo. Bye, bye. Suscríbete.